Buenas tardes, hermanos, y bienvenidos a este pequeñito y peregrino canal llamado César para Jesucristo. Buenas tardes, María José. ¿Cómo estás? Hola, César. Bien, aquí estoy en casa, pues tranquila. Pese a todo lo que está pasando. Sí, sí, la tranquilidad no hay que perderla, porque tenemos un apoyo que se nos falla, ¿no? Así es. Hay un sacerdote amigo que dice, César, tenemos que estar tranquilos y atentos. Las dos cosas. El que está muy atento, pues está intranquilo. El que está muy tranquilo, pues no está atento. Entonces, un sano equilibrio entre ambas cosas, ¿no? Tener los ojos puestos en lo que está pasando en el mundo y tener el alma puesta, los ojos del alma puestos, en lo que está pasando por el corazón de Dios. Bueno, yo, antes de que comencemos este vídeo... ¡Suscríbete al canal!